la realidad y así piensan porque ese fue como se criaron así vivieron entonces tienen un modelo y una forma de pensar que es muy difícil sacarlos de ahí ambición estabilidad le gusta trabajar en equipos y formar equipos y por otro lado tiene una visión optimista de la vida porque porque podían cumplir con todos y cada uno de sus necesidades tal vez no las principales de superación pero las básicas las primarias y la secundaria las podían cumplir todo así se formaron ellos y por eso pensaban así después tenemos a la generación x ahí entro yo en esa generación x que son los nacidos entre 1969 1980 a esto se los marcó obviamente se marca en 1969 porque es cuando el hombre llega a la luna no entonces esa es como una revolución una innovación y un cambio de empezar a pasar límites entonces esta generación se lo marcan algunas características cuáles son algunas de esas características primero les interesa el dinero porque porque en base al dinero van a poder satisfacer sus necesidades no tanto como los baby boomer que sabía que las podían satisfacer si quieren el éxito porque el éxito saben también que les va a traer dinero otra cosa es el reconocimiento y el prestigio y después son muy informales que significa son informales no les gusta que le estén muy encima no son muy de planificar de organizar no son muy disciplinados si bien hay de todo pero está la generalidad entonces la generación x es esta hoy esto entre paréntesis las más las organizaciones buscan para liderar a sus organizaciones a sus equipos a la generación x estamos hablando de gente entre los 42 y los 52 años entre los 40 y los 50 años porque porque tienen estas características que fueron muy importantes y por otro lado fueron los primeros que vieron una computadora los primeros que hicieron los primeros cambios tecnológicos y tuvieron que adaptarse a esos cambios tecnológicos no tanto así los baby boomers vamos rápido a la otra generación la generación x que son la perdón los millenials que son los nacidos entre 1981 y 1993 estos ya tienen esto sí ya empezaron con la computadora ya empezaron a moverse desde otro lugar y tienen algunas características muy especiales cuáles son esas características que trabajan sí o sí por objetivos que tienen una mente abierta no como teníamos la generación x ni los baby boomers estos son más abiertos que nosotros porque porque el mundo se empezó a abrir ahí se empezaron a romper fronteras a partir de mil novecientos ochenta hay mucha diversidad les gusta la diversidad bueno vuelvo sobre lo mismo hubo rotura de límites hubo otro tipo de comunicación hubo otro tipo de integración y por otro lado si tienen algo y sufren la frustración porque porque la frustración a partir de esta época empezó a estar mucho más expuesta puedo partir de 90 de 80 del 80 para atrás te podía pasar cual cosa te podía fracasar y demás y era mucho más fácil recomponerse ya acá no lo era y vamos a los últimos que son los nativos digitales como bien has dicho de gladys voz que es desde que son los nacidos entre 1994 y el 2010 por eso te digo que ya se nos viene la nueva generación no ya tienen 12 años la nueva generación estos son los nativos son nativos digitales estos sí nacieron con una computadora bajo el brazo con un celular abajo del otro brazo entonces es muy difícil sacarlos de ahí son progresistas les gusta el progreso son irreverentes no significa que sean irreverente no significa que no tengan compromisos o que determinadas cosas no sean más duros son irreverentes y de alguna manera también son dispersos porque porque a esto les interesa mucho más vivir digamos trabajar para vivir no vivir para trabajar y este es uno de los grandes cambios diferenciales los grandes cambios diferenciales